Los recuerdos son muchos, lo que más recordaba son los años cuando salís campeón. Tuvimos unos buenos años con las inferiores, los tiempos que estaba el Luis. Eso con la clase 81 salimos campeón de la liga también. Y después los campeonatos de la primera, esos son inolvidables, los festejos son inolvidables. Porque esos campeonatos del 2002, del 2006, uno lo vive muy de adentro. ¿Cómo eran aquellos años del Club Deportivo Cultural Defensor? Sí, ha cambiado mucho, mucho en todo. Se viajaba en camiones para jugar, no había vestuario en los clubes que iba. Y ahora cambió todo para mejor, ¿no es cierto? Para mejor, inclusive está el tema de las inferiores. Se está trabajando bien, hay un grupo de chicos que están aprendiendo a jugar al fútbol. Dimos también con un buen técnico. Y los estoy acompañando también a los chicos todos los sábados. Voy con ellos locales, afuera también voy con ellos. Y veo la forma que los chicos van aprendiendo cada día más. En cuanto a lo deportivo, Beto, desde aquellos años hasta el día, hasta el día de hoy, cómo está viendo, ha visto muchos equipos pasar, por eso cómo nos está viendo desde aquellos años hasta el día de hoy. Bueno, mirá, es distinto. El fútbol va cambiando, ha cambiado mucho el fútbol. Hoy es todo fuerza, todo correr. Hoy es jugador que no es entrena y no puede jugar. Chico que no es entrena y no puede jugar. Hoy cada día es más físico. Antes se veía muchos jugadores hábiles. Por ejemplo, jugadores que agarran la pelota y dejaban tres o cuatro en el camino. Hoy eso no lo ven más. Porque en el segundo ya te voltean o te hacen un faul. Ha cambiado mucho el fútbol. Hoy, te digo, es casi toda parte física. Hoy, por ejemplo, los jugadores hábiles, si no tocan la pelota rápido y juegan más rápido, son muy golpeados, las inferiores le debemos muy mucho a los padres que llevan los chicos, que ponen los autos, van a todos lados y eso en la parte económica influye muy mucho. Por ejemplo, yo les comentaba a los muchachos que están ahora, antes hacíamos una pollada, por ejemplo, con la misma cantidad de pollos que se venden ahora. Y eso los duraban dos meses o tres meses. Hoy, los de una pollada se los va en un domingo o en un sábado, en un viaje. Eso es lo que ha cambiado. La parte económica es muy diferente, muy costosa la liga. Ha cambiado todo eso. Antes era más fácil, con menos recaudación vos durabas. Tenías más tiempo para trabajar. En cambio, ahora, hoy, hagas lo que hagas, se te va el dinero ahí muy cerquita. ¿Qué apoyo tenían antes en el club y quizás estés faltando ahora? Bueno, antes, hace muchos años, iba un poco más de gente a la cancha, acompañaban más los chicos. Aunque no lo podemos quejar, el año pasado y este año lo están acompañando, porque ven el progreso de los chicos, ¿viste? Pero nos faltaría mucho apoyo. Inclusive, te digo más, el apoyo, ya te digo, aparte del apoyo de los padres que lo estamos recibiendo, de la gente que es socio, que lo estamos recibiendo, pero un club hoy, para subsistir bien, y tiene que tener entre 300 y 400 socios. Nosotros estamos en los 100 o no llegamos a los 100, ¿viste? Entonces, eso no llega a cubrir los gastos. Inclusive, me gustaría también un poquito el aporte de parte de la parte de gobierno, ¿viste? Que me parece que nosotros estamos moviendo 120, 130 chicos, y eso es mucho. Sacar a los chicos de la calle es mucho, eso vale mucho. Me parece que falta un poquito de sentarse, conversar y ver cómo es el tema y tener otra clase de apoyo, me parece. Ojalá, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso que no. Ojalá, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso que no.